¡Suscríbete! Venga, a campear ¿Quién ha sido el listo que ha enviado ya la señal? No sé, yo no Yo no Jale, puertas Vamos a empezar a spamear Vamos a... ¿Cómo hacéis el circulito azul? ¿Qué quieres? Esto, vale ¿Cómo hacéis el circulito azul? Oye, somos filipollas, estamos todos en el mismo lado LOL El circulito azul, pues... Con el amarillo No, a mí me sale un amarillo con el amarillo Eh... Pues a mí me sale azul Ah, con el rojo Con el rojo sale... Azul, sí, azul A loquillo lo van a matar A loquillo lo van a matar Loquillo, tío, no seas campero Ey, que está peleando el tío Suicida Se lo van a matar Vamos a probárselo, venga Es que... no, yo me voy abajo a farmear ya No, Miss Fortune No, tío, no, 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 no Tío ¿Por qué no venís a ayudar? Que pareís tontos Pero para qué te vas tú a atacar, suicida Ay, ay, que me lo cargo Corre, tío Corre, tío Que te quiero una raya, coño Corre por tu vida Sí O sea, buenas horas Que le dejo... ¿Ves? Me ha hecho como una especie de asistencia, dijo Tu madre sí que está desbloqueada Tu madre sí que está desbloqueada Jajaja Jajaja Estás diciendo que su madre es fácil, así que lo has probado Uy, 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 loquilla Ya ves Siempre soy como Josemi a ligar con madre Qué malote Soy como Josemi a ligar con madre Oye, pero Sagan, pero está grabando o está haciendo como que grabas Estoy grabando ¿En serio? Sí ¿Sí? Que sí Eh, que tengo los abajo Ayuda Ayuda Que tengo temo aquí a Miss Fortune y a la madre que los particular a todos estos viejos de mierda Yo voy a hacer el resto de energía de esa velocidad Tengo tiempo Corre, aquí va hay un pibe, coño Ay, yo tengo aquí a 500 Coño Suicida Mira, para jugar con el real hay que tirar y aflojar Tira y afloja Richard ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Tira y afloja Richard Es que es la única manera que se puede jugar con el real, según yo Bueno Tío, es que me tengo que cargar subtritos pero con este hijo de puta aquí Y ella ha subido a nivel 3 y yo estoy a nivel 1 Que estoy a nivel 3 Eso te pasa por no tirar cuando había que aflojar Vale, no, cuando tiras cuando había que aflojar A la mierda ¿Qué es? Que me equivocado Que le he picado a la tecla que no era Qué puta madre, chaval ¡Huvimos como nenas! ¡Sí! Yo no Pues para... Oh, qué buena Venga Eh, que arriba nos están empujando cosas lindas Oye, tú, ¿cómo mola el real, tío? Tiene una pinta brutal A que sea que mola más que tú Es que... Es que... Es que... Hay que saber Hay que saber que real mola Claro que sí Voy a pillarme pociones porque no tengo ni una LOL Yo tampoco me las he pillado, mierda Yo sí, sé que paso, soy el único Sí... Eh, no, mierda, me he equivocado Otra vez... ¡No! ¡Lol! ¡Que me matan! Sí, estamos jugando a LOL ¡Que me matan! Mariquitas de carbón Mariquitas de carbón Hay que ser una mariquita de... 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 No me hagáis caso No, si tú ya estás haciendo LOL ¡Lol! Vale, me van a... Me van a... Me van a petar de una manera... De una manera, pero... Impra... Impraeterna flascular Me largo ¿Por qué dices palabras raras? Porque soy listo y la conozco, lo que significan Y tú no Bueno... En realidad no existe esa palabra, pero bueno A ver... No, es que no me he comprado ni el primer objeto ni nada Joder, soy gilipal Vale tío, tú... Tú estás enamorado o algo, ¿no? ¿Yo? Sí Eh... Me he enamorado de la vida Uhhh, estáis hablando de bastos sentimientos muy gays En... En una partida de League of Legends Así que por favor, os suplico que os calléis Amor y compasión Claro tío Paz, amor y compasión Jajaja LOL, venga, a empujaaaaaar Y un puto hippie del canal plus 10 LOL Y un puto hippie del canal plus 10, tío ¿El qué? Lo de paz, amor y... Claro, y por eso somos únicos y la gente ve en estos vídeos Bueno, los míos Porque vosotros... Los míos no Necesitas ayuda arriba con... Ah, vale, que estás muerto No, ¿dónde estás? Es que ya sabéis, apoyad a este hippie Este hippie, yo voy para arriba para... Para matar al... Oye, 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 que me petan Vale, 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 voy, voy, voy LOL Y voy... Todos dicen que van y nunca no vienen Si yo estoy aquí Eso es mentira Tu fantabulosa madre Wow LOL ¿Qué haces ahí, loquillo? Loquillo, loquillo El tetelo, que no llego El tetelo, el tetelo Tira y afloja, afloja No, su puta madre Tío, estoy perdiendo vida como un puto poseso Lo sé Pongo un mao Arriba, arriba, el Dr. G nos está, pero va puleando Voy Sí, sí Hostia puta, que no controle esta cosa Tú, tío, que lag, que lag Lag, la culpa es del lag, siempre Si perdemos, es culpa del lag Si perdemos, es culpa del lag Oh, venga, que me cargo a Temo Uy LOL, que me matan Buah, tío, me van a matar solo por usar este ataque, así que... Ahí te quedas, tío Buah, no me queda mana Sangre por Noxus Sangre por Noxus Por Doxus Has oído Ah, el ultimate, que tiro el ultimate Que has nivel 6, cago en la puñeta Sí, sí Ya nivel 6, la... Y el... Y el maestro Yi también Hostia, ya tiene el ultimate y todo Que cago en todo lo cagable Y más Nos están... Vamos, que vamos... Vamos a perder de una manera... Infravascular ¿Qué va? ¿Tú, tío, cuándo voy a dejar de hacer el puto ataque este? Eh... 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 Si ese ataque es buenísimo ¿De qué te quejas? Marica Gua, que tiene el ultimate Pero te voy perdiendo vida todo el rato, tío Da igual Dale otra vez a la tecla de la habilidad Vive la vida Vive la vida y muere Siempre pasa lo mismo Es que este tío es nivel 7 y no... Oh, venga, venga, venga 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 Venga, sí Eh, tío Bien, ya tengo eh... la onda certera Onda certera Te pongo en ganchas, es adictivo Si Hostia, no, me ha estado allí Me ha estado allí Me ha estado allí Su puta madre, chaval Gua Corre, corre Corre, Telmo En dirección contraria LOL Ah, casi me cago al Telmo No, tío, no cantes que te denuncian por copyright No, no cantemos Cantemos las mariquitas de carbón Vale, bien Bueno A ver lo que he puesto en el chat A ver lo que he puesto, hi ¿Tieres que nadie va a leer el chat excepto nosotros? Si nosotros te podemos hablar por Skype ¿Eso? Hablemos de su normalidad ¿Dónde está el maestro allí? Me da mala espina Va a estar en esta arbusto Va a estar en esta arbusto ¿Me ayudas a comprobarlo? Métete en el arbusto, anda El de la izquierda No, vamos los dos, eh Los dos, dos ¡Gilipollas! ¿Qué hace? No me dejes solo Puta madre Oye, tío, ¿me estáis? Puta madre Vale, muchísimas gracias por no ayudarme De nada Me lo he cargado ¡Muy buena! Tío, buenísima Ahí, ahí, así es como quiero mis compañeros Buxer, tío ¿Qué te está pasando últimamente? Que estás flojeando mucho Anda, anda, si yo voy en 2-0 ¿Qué me estás contando? No, no vayas No vayas, no vayas Lo sé, lo sé, lo sé Y se ha tirado el ultimate el tío este Es que no sé cuándo se tira el ultimate y cuándo no, eh Lo hace muy raro Y... capturado Así me gusta Venga, venga Hoy me estoy portando Muy bien Sí, sí Es justo cuando lo grabo Es el buen ordenador para Papá Noel Justo cuando lo grabo No, 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 Miss Fortune no Esto es muy malo ¡Hala, tú! Atácate, eh, muy Miss Fortune Doll, que me matan Soy más rápido que nadie, menos mal Vale, este es el nivel 5 Tú, tío, no me seas rajado de los cojones EW Aquí nadie ayuda cuando toca Gua 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 Bueno, bueno, que ya voy, eh, loquillo Tranquilo Uno Venga Tú, loquillo, mirad mi ultimate Mirad mi ultimate Soy un pez de espada Vale ¿Soy un pez de espada? Mira, mira, mira mi ultimate, eh Oh, sí, una lanta que te salga de la punta de Roberto Oh, es cereal mola tanto Es cereal, te quiero dentro de mí No, mentira ENDE, ENDE Como diría, como diría el Rubius, eh, pedo vaginal Bien ahí, copiando estilos Necesitamos ayuda arriba ¿Te has tirado un pedo? ENDE, ser obediente, ser obediente ahora y antes ¿Cómo que antes? O sea, ahora y siempre O sea, ahora y siempre Es muy rápido, no le vas a pillar, déjale Déjale, déjale que viva Tira ahí afloja, real Loquillo, afloja, coño Te matan Ala, ala, ala Hostia, que no me le cargo, en serio Oye, ¿cuál es el ultimate de Miss Fortune? El ultimate de Miss Fortune es eso que tira un montón de balas en cono Ahí, como una escopeta Mmm... Entretenido Afloja Loquillo, afloja Afloja Es que me matan Loquillo Loquillo Pero, pero vamos a ver, loquillo ¿Buena? Como me matan por esto, es que, es que te voy a... No, lo que baja no me han matado ¿Los sorditos? ¡Sí! Vale, tenemos aquí al maestro Yi Hostia, al maestro Yi Ah, al maestro Yi Su puta madre, chaval Hostia, que tengo la cura y pociones y me he olvidado de ellas Pobres pociones Nadie las quiere Todo el mundo en realidad Amor No he dicho nada ¡Hala, hala! Yo voy como gilipollas a atacar solo en la torreta Madre de Dios Bueno, que os quedáis ahí, chaval Vale, sí, sí Que el maestro Yi se ha pirado y estoy aquí atacando a la torreta A ver, a ver, que le subo Vale, le subo una alteración al final ¡No! ¡Que viene el maestro Yi! Creo que es lo que te has comprado ¡Socorro! Que me mata Genial, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Arriba! Vale, voy a por ti ¡Hala, vamos allá yo! Tranquila, ahí te voy a ver Y a ver Y Saúl ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sí! Sí, tranquilo Ya está, ya está, ya está ¡Sí! Gracias, tío Vale, buena Gracias, Buxer No puedo llevarlo hecho sin ti ¡A empujar! ¡Como borregos! ¡No, que viene otro! ¡Socorro! ¡Tío, es temo! ¡No te va a hacer nada! Joder, que temo según Buxer es buenísimo Además te pilla con un veneno Está cheito Te envenena, te ciega Y no le puedes pegar Mientras te... Te hace el efecto del veneno ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? Sí Pues yo le he pegado Y me ha envenenado No, sí, yo me lo he cagao también Ah, pues ya está Al principio no hace daño, pero... Luego... Eh, que ha subido ya el nivel 8 Ya es importante Soy nivel 11 Y estoy feliz ¡No te quedes feliz! ¡Sí, hijo de perra! Pero es que no te quedes en medio de los súbditos peleando contra el tío ¡A tomar por culo! LOL Va, vale, mátalo si puedes No, no puedes, dejalo ¡Coño! ¡Me estoy perdiendo vida, cosa, cosa! Vale, alejate, alejate Que está el maestro allí Alejate, alejate, alejate Está el maestro allí y todo Quédate aquí Vale, 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 vale Corre, corre, corre ¡Armoja! Oye, no me hagas caso si no quieres, eh Que yo soy manco Oye, me voy a comprar algo, ¿vale? Te dejo aquí solito Sí, vamos a los dos ¿Vas bien ahí abajo, Buxer? Sí, yo voy tirando ¡Corre, corre, que viene este! Sí, sí, sí Oh, a tiempo Oh, yo también Oh, yo también Voy a comprar más pociones porque me quedo sin ninguna Fantaboloso, yo también Tengo que comprarme alguna, eh Pues 20 poder de habilidad, esto daba Puede comprarme una poción exacta, bien ¿Vas bien abajo, Buxer, seguro? Yo sí, yo voy un 6-1 Yo voy todo bien Vale, sí, pero están atacando la torre ya Voy a empujar un poco contigo Ya, pero... Da igual, voy a empujar un poco contigo, que mal da ¿Tanto te afecta la autoestima? No, pues ya está Oye, me está saliendo muy bien esta partida, eh Tío, estoy grabando, o sea Qué pena que no lo he grabado yo, tío, desde mi punto de vista Porque tela, tela Buah, nivel 12 ya ¡Wajajay! Vale, sí, me asusta, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, tarde, bueno No, nos ha roto una torreta, ¿cuál? La de arriba Loquillo ¿Qué hace? Voy para arriba con loquillo Me está pillando uno de estos de regeneración de vida, porque... ¡Hostia! ¡Ostia, que ha caído esto! Loot, te acuerdo Maestro allí, tío No, estoy, está muy chetado Sí, sí, yo voy a dar apoyo a Loki A Loki ¿Por qué? Por que pueda Sí, señor Le va la lógica ¿Va bien por ahí, Persema? No, menos ¡Oh, que me ha tirado el ultimate, la mucerda! Sí, tú tranquilo, mira lo que les voy a hacer, ¿eh? Vale ¡Hala, tú, ya tengo el ultimate! ¡Oh! Tú mira No puedo, que me quita la vida ¿Voy a ayudarte o...? No ¿No? Vale, es como tú digas ¡Joder! Y vuelve sin un rasguño el tío, casi Con casi toda la vida Bueno Luego dice, no, sí, a final es muy malo No, de real Menos malucho Tú, tío, me están empujando por aquí arriba como nadie Ya veo Sí, ya puedo, vale Vale, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú Que eres mejor Es que tienes más nivel que yo y eres mejor ¿Qué va? Joder, que no Uy, con el maestro Yi no, no voy a poder Porque yo se me hace tirar Y... Irme Tira ya floja, Richard Tira ya floja... Tira ya floja... ¡Vamos a por la torre mejor! Y así ya vamos... Tu ayuda Deberías ayudar a lo que yo creo Bueno, da igual Vamos a poder darle una Le he quitado la mitad de la vida al maestro Jin Ah, que lo tienes ahí arriba Si Y se ha ido con el raúl entre las patas Entre las piernas Entre las piernas A pelear, lol, lol No, y va por mi la torre Hay 20.000 millones de personas Y va por mi la torre Te quiere y te ama con devoción Yo también te quiero, torrecita mía A ver, a ver A ver, tengo 950 Yo voy a ayudar a lo que yo Yo aquí puedo solo Vale Supongo, eh No me hagas mucho caso Uy, casi me la cargo Pero, lo que yo, ¿estás ahí o no? Porque estás todo el rato aquí y todo en el mismo sitio Hostia, que te viene el termo Lo sé, estoy aquí detrás, estoy aquí detrás Bueno, da igual Que le proceda Vale, venga, venga Que me siento solo aquí Dime Que me siento solo Pues yo tengo la compañía del maestro allí Pues yo no Aquí nadie viene Me tienen todo el miedo Diga, curación Y ultimate Vale, pégale, 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 pégale Ah, no, que retrocede Sea tonto Me podría haber matado perfectamente Es que no me hace ni daño el ultimate de la Miss Fortune Pues es buenísimo Me he quedado ahí para ver cuánto daño me hacía Es que no me hace ni daño Ahí, sobrado A ver, cuánta pasta me queda Adiós, Miss Fortune Ahora tengo Wop, wop, wop Wop, Wop, Wop Wop, Wop, Wop No, se me ha pegado a mí también A la puta calle ¿Con qué botón se bailaba? Ni idea Había un baile de un héroe que daba Herald and the Stile Ah, sí, sí Twistface o algo así Sí, me parece que era ese Ah, sí Venga, ya le tenemos, ya le tenemos, ya le tenemos Venga, ¿cómo es? Desgraciado ¿Ves? ¿Ves? Por eso sí son los repelentes Es que de verdad el puto Repelente Le deberías estar agradecido Vale, a ver Venga Uh, tío, el ataque El masoquismo y lenta agonía Es la polla Juntas Mira, ya verás Las pongo las dos y mira Pues te están matando Doble de daño Alguien me ha hecho algo que me ha dejado tu ruleta Ya, a mí también Qué fue eso Hostia, hostia, hostia Ponte aquí, ponte aquí en el arbusto Nadie Oye, que nos van a petar la torre de abajo, eh Pero no estabas abajo Mira, me han vuelto a poner Sí, pero también me tengo que curar alguna vez, ¿no? Vale, vale Bueno, arriba estamos, arriba estamos empujando Ala, ¿puedes hacer un ataque de mapa, de punta a punta del mapa? ¿Qué, yo? Sí, porque se ha visto ahí una especie de bola amarilla en el minimapa Que ha molado Sí, yo sí que puedo Hostia, loquillo Te has pirado con el... Te has pirado con el rabo entre las piernas Y otra vez la has matado Madre, tío, se está cargando más este que nosotros Puro ramento La vida es una lenteja Hola, toma, hola, deja Una lenteja, una lenteja, ahora Toma Hola, ¿qué? ¿Que me matan? Que pesadito estáis con las lentejas, eh Sí Me mata, me mata, me mata, me mata Dios, mira la vida con la que le he dejado Qué asco Qué asco Ah, que tengo el de vivir Ningún problema No puede comprarme nada No, no me fastidies Hostia, ya se me olvidaba lo del revivir Es por la poción, hostia No puede comprarme nada por culpa de la poción Qué asco, ya no compro las pociones Hostia, arriba, 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 arriba Oye, ¿sabes lo que estaría chulo? Con hace la habilidad que tiene Ojo de Alcón Sí Tirarla y saber dónde están los enemigos Y yo le mando un pulso desde aquí Hay una poción que te permite ver dónde están los enemigos, creo Sí Pero no mola tanto ¿Dónde está el feeling del trabajo en equipo, no? Solo mola más, es una habilidad Dios, es que le he tirado todas mis habilidades al maestro allí No, te han matado Bueno Por lo bien que iba Una vez al año no hace daño ¿Te has quitado vida, Miss Fortune? Dime que sí Dime que sí Dime que le has quitado un montón de vida ¡Coño, Buxer, responde! ¿Qué, qué, qué? Sí, a mi fuerte un sí le queda menos de la mitad de la vida ¡Vaya, la tengo! ¡La tengo! ¡Espontáneo! Oh, te lo has cargado, joputa Iba de espontáneo yo Pues quédate aquí abajo Madre mía Que el maestro allí nos está vapuleando Maestro allí, vamos para arriba, macho Venga, todos arriba por el maestro allí Que es un joputa No, tú, eh, quédate abajo, Buxer No, tío, quiero ir arriba Déjale que viva la vida Venga, es algo espontáneo Venga, venga, venga Sí, lo tengo Va, yo al menos me cargo a Tlimo No, no me lo robes ¡Tío! ¿Ves? ¿Ves? Tú también estás con el tema del robar y no robar No, es que me estoy sacando una partida muy, muy buena Y pues se puede mejorar todavía No hay ninguna diferencia entre asesinatos y ayudas O sea, en los stats del fútbol Ya, pero me ve Bueno, vas Tienes razón, pero no sé Siempre es mejor matar a alguien que una asistencia Pero Entonces tú sabes si la has matado o no Lo que el juego te diga que la ha matado a otro Tú sabes Ah, lo he matado ya Bueno, pero no sé Te dan más oro y más experiencia y más todo Si lo matas, él mete asistencia Ah Yo no estoy muy seguro, ¿eh? Me va a matar ¡No, tío! La ha matado A ver, como es Call of Duty Matas a alguien, te dan 100 puntos Pero esto no es Call of Duty Ya, pero también tienes asistencias aquí, bajas No, fuera Vamos a por la torre Vamos a por la torre, ¿eh? ¿Por qué vamos todos tan lentos? Porque nos han puesto una mina El Temo ese pone minas, por lo que parece Te matan Te matan Tira y afloja Uh, tío, que el Maestro G está aquí Muy buena Sí, me van a matar con el veneno No, no Cúrate o algo Acércate que tengo una cura Sí, tengo pociones, tengo pociones Pero voy a curar Ah, vale, está Ah, cura Vale, gracias A ti Vamos, vamos a... Vamos a... No, 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 no ¿Ves cómo no hace daño el ultimate? La torreta, sí, coño Es súper débil el ultimate de Miss Fortune Pues yo cuando lo usaba Me iba fantásticamente, en serio Eh, que... Au, que no me dejaba atacar Coño, que... Lagazo Uy, estoy jugando ahora mismo Con 15 frags Bueno, con 15... Ujú Eps Eh, que el Maestro G Arriba, arriba, Buxer Arriba Buxer Es 10, 10 Ya voy, ya voy Soy un crack No Yo me he cargado una y Maestro G y otra Qué hijo de puta Vamos a por... Vamos los tres por un lado Y vamos a petarle las torres Mata al Maestro G, tío Maestro G Sigue por arriba Voy a ir a coger el... ¿Por qué? Va, ya nos destruye el inhibidor Nos destruye el inhibidor No, tío No le dejes Mátale Haz algo No sé Tú, Maestro G está aquí No, tío Hola, que tengo 4.000 de oro Flipa Dios, con esto tengo que poder comprármelo todo A ver Qué va Qué va, no me dejes Es que tiene absorción de vida Y no le estoy haciendo daño Vale, Maestro G fuera Vale, pues No, no, no No, no, no Voy Venga, corre Alas Menos mal, tío Porque con la vida que le quedaba ¿Dónde va, loquillo? Ah, vale Loquillo está loco, guapa ¿Por qué sitio? ¿Loquillo? Sí, pero me cargó una torreta ¿A qué nivel? ¿Estás al 14 todavía? ¿Cómo es eso? Ah, porque Porque Buxer y yo nos hemos cargado A medio cojón de gente Bueno, yo más de medio Sí Yo... Yo voy a empujar Dos más que yo Yo voy a empujar Y huyo de los enemigos ¿Qué va? Está bien, está bien Afloja, afloja Tira y afloja Tira y afloja ¿Mata dos más que tú? Dos más que tú Tampoco Mata tanto Hostia No sé que había falta más Ya no tiene sentido Mi vida Sí Ah, tío Venga ya ¿Qué más daño? Ya no sé cómo decírtelo Te dan 200 de oro Cada vez que matas a uno ¿Sabes? Mola No se compara nada Con una asistencia Joder Sois unos quejicas Yo voy a hacer todo lo que pueda Para matar Y si os lobo a la baja Os jodéis Si me la robáis a mí Me jodo Y punto pelota Espera un punto en todo Espera un momento Que me caiga inactivo Un segundo Loquillo que te queda Porque se me va a vida Loquillo, nooo Que viene el maestro y Vale, estás muerto Estás muerto ¿Quién? Loquillo Es que se lo va a cargar el maestro y Que está aquí Ah, aquí yo loco En serio ¿Estás grabando o estás haciendo como que graba? Estoy grabando Vale Me había olvidado Que no vayas, loquillo Que estaba torreta Pero que loquillo no está Joder Espérate Loquillo no está Ah, mira Mierda, mierda 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 Ya me matan Me matan Me matan Vamos, vamos, vamos ¿Qué más has hecho? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Lol! ¡No! Que viene Miss Fortuna por mí ¡No! 49 segundos Madre mía Me da igual Porque Miss Fortuna Me la cargo enseguida ¡Lolol! ¿Aquilla? ¿Dónde estás? Loquillo no está, tío Todos los echamos de menos Pero Persegan Tienes que admitirlo Loquillo ya no está Entre nosotros ¡No! ¡No! Tío, es que nos están petando La torreta del nexo No puede ser Con lo bien que íbamos Con lo bien ¡Lokillo, haz algo! ¡Lokillo! ¡Ataca! ¡Saco, Paco! Buah, yo no tengo La habilidad de revivir ¿Lokillo, pero dónde vas? ¡Lokillo! ¡Al medio! ¡El nexo! El maestro allí ¡Lokillo! ¿Qué os esperáis, coño? Tu puta madre ¿Qué haces? ¡Lokillo, tío! Mira, mira, ya nos han petado la torreta del nexo Es que loquillo... Bueno, nos están petando el nexo ¡Lokillo! Tu puta madre, ¿qué haces? ¡Lokillo! ¡Tío! 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 ¡Lokillo, eso! ¡Madre mía! ¡Tío, loquillo! ¡Es que me voy a cagar en tu madre! ¡A ver, esperaos, tío! ¿Lo que estás haciendo, loco? Tío, se pone a atacar a minions Se va por la layer de arriba Y va que chuta Bueno... ¡Madre! ¡Dislike! ¡Dislike por loquillo! ¡No, a la mierda! Bueno... ¡Taca like, taca like! La culpa no es de loquillo del todo Es trabajo en equipo La culpa es del juego, no del jugador Eso ¡Venga, nos vemos, chavales!